El ministro de Trabajo, Iber Maraví, arribó hasta la región Ayacucho para supervisar las obras del programa Trabajo Perú en el distrito de San Juan Bautista. Durante esta visita, Maraví Olarte no solo cedió un baño de popularidad, sino que también atacó a la prensa. ¿Cómo me gustaría que esa prensa, que está al servicio de la ultraderecha, yo les digo de frente, que se quiere tumbar al gobierno, que está buscando un mil pretextos para dar paso a lo que anuncian el tema de la vacancia presidencial, y que ahora han amenazado, sin vergüenza, desvergonzadamente han dicho, ministros van a desfilar uno por uno como si se tratara del patíbulo, y todo por el hecho que somos hijos del pueblo. En otra parte de su discurso, restó importancia a los serios cuestionamientos que pesan en su contra, como el informe de Panorama, que da cuenta de un atestado policial de 1980, sobre su participación en un atentado terrorista, junto a Edith Lagos. Acá en Ayacucho, está el pueblo que nos reconoce, y no nos estigmatiza, no nos terruquea, porque este pueblo ayacuchano, este pueblo ayacuchano, sabe que somos parte de él. Y ahora estamos preocupados, más bien, en dar soluciones a las necesidades de la población. Asimismo, el titular de la cartera de trabajo y promoción del empleo, dejó en claro que tiene un perfil limpio. Iber Maraví no tiene ni una condena, ninguna a lo largo de mi vida. Y hablando del presente, no tengo ni siquiera una investigación por haber molestado, ni siquiera una mosca. Cabe mencionar que el último jueves, las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, presentaron ante el Pleno del Congreso una moción de interpelación contra Iber Maraví, quien es cuestionado por sus vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, días atrás, Iber Maraví, por otras informaciones relacionadas con el terrorismo, puso su cargo a disposición para que el presidente Pedro Castillo tomara las acciones correspondientes. Sin embargo, no hubo respuesta hasta la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias!